El estado de San Luis Potosí contará con su segundo tribunal agrario que se ubicará en el municipio de Ciudad Valles, perteneciente a la zona huasteca. Según refirió el secretario general del gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, se ha realizado una gestión para atender los casos que en esa materia se registran en dicha región. Ya tenemos bastante camino recorrido y existe un alto grado de posibilidad de que se instale otro tribunal agrario en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para darle cobertura a una gran parte de los municipios de la Huasteca, donde también se generan litigios de esa índole. Señaló que un tribunal unitario agrario se encuentra en Tamaulipas, pero los casos atendidos en su mayoría provienen de la entidad potosina. Actualmente se encuentra este tribunal en Tamaulipas, sin embargo, los casos se centran más en San Luis Potosí, por eso existe un alto grado de posibilidad de acercar la justicia aquí a los potosinos. Y de eso, bueno, pues estaremos atentos, ¿no?, para cualquier necesidad que pudiera haber. El funcionario aclaró que el Estado no destinará recurso alguno para ello, pero sí un espacio para que puedan laburar. Lo único que te piden son el espacio físico que se lo provea el Estado y algunas otras cosas menores, por supuesto en arrendamiento, ¿verdad?, que no tendríamos un lugar propio, pero básicamente de eso y algunos otros requerimientos ya sesionó el pleno del tribunal agrario allá en la Ciudad de México y ha validado. Según se menciona, se analizan varios edificios de Ciudad Valles en los que se podría instalar el nuevo tribunal agrario, por lo que podría ser en los próximos días cuando se dé más detalles al respecto. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Noticieros Canal 7.